muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de nuestra serie de las sofás remasterizado aquí estamos en el invierno con el y con este hombre que se llamaba david si no recuerdo mal un hombre que dice ser bueno pues de un grupo de personas que bueno vamos buscando refugio alimentos supervivientes día yo más bien y que nos ha comentado que bueno había hasta niños y mujeres en su grupo nos hemos encontrado con él y parece que sus intenciones por ahora bueno por ahora al menos son buenas pero ya no nos fiemos de nadie verdad todo lo que hemos visto hasta ahora en la serie hemos visto de todo en el ser humano bueno david nos ha ayudado hasta ahora y está siendo un buen compañero así que es bueno bien vamos a seguirle porque hemos sido atacados por infectados y como veis tenemos el control de ellie bueno ya visteis que en el capítulo anterior yo el sufrió vaya yo he sufrido un pequeño accidente más chasqueadores largo de ahí chasqueadores fijaos en la que me he metido aquí en un momento voy a liar a flechas con tos a ver espacio que tenemos que coger cositas por aquí mira vale puedo fabricar no porque me falta trapo, alcohol, me falta un montón de cosas no puedo fabricar nada aunque la capacidad la tengo vale eso para allá a ver despacio vale vale esta flecha no me deja recuperarlas donde estáis es que son todos chasqueadores eh venga otro fuera aquí hay uno otro más vale parece que abajo hay más bueno vale aquí hay otro también pues arriba no se mueve bien no abajo abajo hay dos a ver si tuviera un buen disparo vale falta ese bueno ese vamos a intentar sorprenderle por la espalda perfecto espacio bien vale a ver que hay por aquí bueno de momento enemigos no hay hemos despejado la zona a ver si hay por lo menos materiales para fabricar algo mira genial ¿puedo fabricar ya? si bien con todo el molotov que me ganéis de muerte por cierto oye por cierto y botiquines vale vamos a usar el botiquín que estamos muy muy tocados vale a ver si hay algo más por aquí nada mucha planta y tal esta es la flecha con la que le he disparado pero ah si si me deja recuperarla estupendo voy a llevar el ladrillo mira otra flecha que recupero vale parece que aquí abajo no hay nada más venga subamos por la escalera cuidado que no no hemos despejado la zona oh dios tranqui tranqui bueno vale tenía armas de fuego pero no he querido usarla ya sabéis que la munición la gestión de la munición es muy importante en este juego venga sigamos mirando trapo explosivo puedo fabricar bomba no me falta cuchilla vale no puedo hacer nada de momento por los pelos a ver si ahora puedo fabricar la bomba ahora si ahí super y otro cóctel bien poquito a poquito nos vamos vale por ahí poquito a poquito nos vamos abasteciendo que estamos muy caninos de recursos no sabemos muy bien que le ha pasado a Joel ya sabéis que en el capítulo anterior sufrió ese percance extraño se cayó y se clavó una especie de barra de metal o algo así se hizo una herida que tenía pinta de ser bastante chunga vale tras eso tomamos el control de Ellie por lo cual no sabemos muy bien que le ha pasado a Joel vale ya espera estaba muy muy hecho polvo vale cuidado que los estoy oyendo a los chasqueadores hay más por aquí de acuerdo date prisa y atenta a él lo sé los oigo pero los oigo de lejos no tiene pinta de que estén cerca vale por dónde estáis que os estoy oyendo tengo una duda y es que no sé si las mejoras que le aplicamos a Joel en el sentido que los oigo pero no sé muy bien por dónde por un lado o por otro ah mira tengo una duda y es que no sé si las mejoras que tenía Joel que le pusimos en puntos de detección y demás las tendrá Ellie toma nada todo tranquilo me deja coger algo no sé qué era una flecha me parece vale mira todo tranquilo un colgante de luciérnaga siempre le echamos un vistacillo Travis Christoph 000283 muy bien mira cositas me encanta esto a ver qué podemos fabricar pues un botiquín pues si hay problemas perfecto venga bien pólvora que nos viene muy bien estoy en diseminía no sé yo si debería acabar con los que quedan por abajo como ese de ahí hay más eh no sé dónde dónde estás ah mira aquí abajo ahora va con él total es un disparo venga echemos la escalera a David subes cuidado venga voy un momentito a ver si está cerca y no tengo que dar mucha vuelta por aquí vale vale pero acabo de acabar con unos charqueadores y a lo mejor maneja munición pero no voy a poder acceder creo a ver por aquí no tengo que bajar y todo no 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 voy a dar la vuelta venga vámonos Ellie por esta puerta sube venga por esta puerta nos vamos ese ruido infectados vamos vámonos si si va en serio no seas mal hablada vale abuelo uff cuidado aquí eh como empiecen a entrar por las ventanas se lia una mira mira lo que tenemos aquí tiene que haber una salida puedo fabricar bomba bien estupendo tiene que haber una salida pues de momento lo que voy a hacer es coger cositas mira vale fijaos toda la cantidad de munición y equipo que nos están dando aquí se va a liar una bueno sabéis lo que voy a hacer como yo creo que ellos van a entrar por la ventana una bombita ahí y otra bombita ahí pues recargar todas nuestras armas exagerado por donde viene es lo que yo quiero saber por ahí 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 no he puesto nada bueno ahí se encarga de y voy a gastar flechas sobre todo mira vienen por allí vale genial le pego un flechazo a él pues aquí abajo bueno ¿sabéis lo que os digo? dejámonos de doctoría mira el condenado que me está haciendo hasta combosito eh Que más le he protegido en la zona Lo tengo que traer para acá A ver Lo débil Qué mal lo he hecho, tío He protegido dos ventanas y no están entrando por la ventana ¿Me estáis tocando las narices de una manera? Qué mal lo he hecho, tío Venga, L3 Vienen por ahí, ¿no? Vale El que pase se va a quemar Bueno, no se queman Venga, hombre, no me lo puedo creer Que te tendrías que estar quemando, hombre Pero ¿y por dónde ha venido ese chascador? Se ha extinguido el fuego Estás tocando mucho las narices, ¿eh? Genial Móvete más Para que no te dé ¿Lo oyes? Están en el techo Lo sé A tu izquierda Fuera Fuera Venga Protegí las ventanas Mira, voy a poner una bomba aquí Porque Vale, genial Eso es Toma Mira Pues sí, ha hecho efecto la bomba Eso ya no va a querer entrar más ¿Dónde, David? ¿Dónde? Toma Me ha bajado Toma Se ha comido la otra bomba Ahora Que suba la escalera Pilla Ahí te la llevas A ver Déjame Déjame pasar ¡Jobana! ¡Hombre! Cuidado Chasquero Cuidado A ver A ver Genial Muerte 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 Es un hinchado Cuidado A ver, un idiota Toma, bueno Hay que moverse Llechazo Bueno, bueno, bueno Llechazo Llechazo Ah, pues no le damos Estar viendo, estar viendo Sí Me deja una flechita Muy bien Ey, ponía que había algo más por aquí A ver Bien, flechitas A ver, estoy un poco tocado Me ha parecido ver que por aquí había algo de comida No A ver Lo he visto por algún lado Pero no sé dónde Aquí Bien Otro poquito más de comida ¿No hay nada más? Vale A ver Detecta, Llech ¿Qué? Hay uno ahí todavía Ahí va Fallado Este está dando la vuelta Para ver por qué ventana se mete, ¿no? Es que parece que hay más voces Yo creo que hay más de uno, ¿eh? A ver Verás que es ladrillazo, ¿eh? Al loro Uy, va Aquí es loco El ladrillo me lo llevo ¿Hay más? ¿Dónde? Mucha caraña Mucha caraña aquí Nada por ahí Mira Un cajón Che, ¿no me dice? Ja Qué puñeta, tío Solo puedo llevar nueve disparos, tío Bueno Vamos con David Lleno aquí también Escucha Ni un infectado Ni un infectado ¿Qué te había dicho? Vale Volvamos A ver cómo está el venado Te las apañaste muy bien antes Diría que formamos un gran equipo Fue suerte ¿Suerte? No, no La suerte no existe Verás, yo creo Que todo sucede Por algún motivo Claro En serio Y puedo probarlo Verás Este invierno Ha sido especialmente cruel Hace unas semanas Envié A un grupo de hombres A las cercanías de la ciudad A por comida Volvieron unos pocos Volvieron unos pocos Dijeron que los demás Se había Masacrado Un Hombre loco Y sabes qué El loco viajaba Con una cría ¿Ves? Todo pasa por algún motivo No te enfades No es culpa tuya Eres una cría James, baje el arma Ni hablar, David No dejaré que se bache He dicho Que bajes el arma Y dale las medicinas A los demás No les va a gustar Bueno No es asunto tuyo Quita de en medio Joder No sobrevivirás Mucho ahí fuera Puedo protegerte No, gracias Larguémonos de aquí Vamos 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 Vale Vale Joel Tengo muy poca comida Pero Me he hecho con esto Dame el brazo Allá vamos Perdón He hecho Ya está Saldrás de esta De que vaya De que vaya De que vaya Oh, joder Me han seguido Los alejaré de aquí Luego vengo por ti Venga ¡Venga, dispara! Pero David dijo ¡Venga! Bueno, vámonos de aquí Me están acribillando tiros ¡Qué cantidad de hombres hay aquí! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Vámonos Si me siguen los alejos de Joel Voy a recuperarse un par Por aquí, por aquí, por aquí ¡Por aquí! ¡Por aquí! Habían dicho que había andado al... Había andado al caballo Cuidado, Eli, cuidado ¡Adiós! Nos hemos quedado sin caballo Genial Bueno, despacio, eh Pero no la veo ¡Ahí! ¡Punto al caballo! Corre, corre Hay que esconderse ¡Está huyendo a las cabañas! Venga, a la cabaña Son dos, ¿no? ¡Eh! Espera Vale A ver Es que no sé cuántos son ¿Dónde están? Bueno Tal caso Despacio, eh Nada por aquí ¿Cómo voy a dar cursos? Por cierto Las flechas Aquí es lo que mejor Puesto que no hacen ruido Son siliciosas Se trata de acabar con ellos Sin alistarlos Vale Nada por ahí Vamos a quitar luces No vienen, eh Ahora han dado un rodeo Y van a intentar sorprenderme Seguro Despacio, eh Vale Mira La botella me va Muy bien ¿Qué dice? O sea que el David Este es el líder De todos los bandidos Esto Tela, eh A ver ¿Cuántos hay? Van con escopetas, eh Por lo menos uno de ellos Vale Tengo que distraerlos La botella Fuera Eso es A ver si puedo fabricar Un cóctel molotov Otro Vale Cuidado, eh ¿Por dónde vas? ¿Por ahí? ¿Quién me ha visto? ¡Ah! ¡Cómo! Joder Que hay otro aquí Claro, digo ¿Quién me ha visto, tío? Vaya disparos Me han dado, macho Me han dejado seco, eh Vale Vale ¿A dónde voy? Venga Tengo disparos Con el arco de sombra ¿A dónde han ido? Vale Están allí Esta puerta ¿Puedo pasar por aquí? No No puedo Vale A ver A ver A ver A ver A ver A ver Despacio Mira ¿Dónde estáis? Que no os detecto Bueno Voy a coger un momento esto Mejor hay recursos Genial 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 Y otro cajón más Que puedo abrir Pero el otro cajón está Vacio Mira Fuera Sí Uno menos A ver No hay ninguno ¿No? Venga Por aventar Espacio Espacio Sin hacer ruido Sigilosos A ver Vale Uno Dos ¿No? Esas palabras Eli Vale Esto está tranquilo Genial Mira Munición Y el otro también maneja munición Uuuh Escopeta Jejeje Bueno Voy a seguir con el arco Vale Me has visto ¿No? Pero solo hay uno Nada más Ya Vale Bueno Pues de ti depende Cuando quieras Fuera No hay más Bueno Podemos explorar Y abastecernos Primero vamos a ver el cadáver Cinco disparos Y ahora vamos a ir mirando Por todas las cabañas Mira Genial A ver Bombas 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 Venga No tenemos azúcar Para hacer bombas de humo Bien Algo de vida Un trapo Y alcohol Vale 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 Parece que aquí no hay nada más Voy a ir con el El fusil Porque tengo mucha munición Y luego pasa lo que pasa Que me aparece munición para el fusil Y como voy lleno Pues no puedo coger más Vale A ver A ver Otra cabaña más Venga Mira Me dice que de vida voy lleno Genial Abasteciéndonos ahí Muy bien Por aquí Vale Pone más Venga Vamos a ver Cuidado Despacio Despacio Vale Mira donde hay uno Toma Campeón Espacio Salta y dentro Un servicio ¿No? Hay otro dando vueltas Que me está buscando Vale ¿A dónde voy? Pues a cargarnos El que quiera Que está dando vueltas Me ha visto No Hay par de uno ¿Eh? Vale Está aquí Vale ¿A dónde voy? Quieta ¿Te metes? Bien Ponme lo fácil Queda otro ¿Eh? Otro más Otro que no tengo localizado Por cierto Ahí va Yo hay No Hay dos Vamos a distraerlos Vaya Fuera Sé que estás ahí Fuera Bueno Ya no debería haber más ¿No? Vale Este no me ha dejado nada Ese de abajo Claro tampoco Y este tampoco No me han dejado nada Bueno A ver Por aquí Un resto de barco Aquí un ladrillo Pero no hay nada más Ey Ahí no he entrado Que es una especie de cafetería O algo así ¿No? Snack bar Bueno Vale Mira, mira Todas las cositas que hay aquí Vale Genial No hay nada más Pues Está todo explorado ¿Verdad? Sí Esas tres cabañas Sí Tengo que subir la escalera Por aquí Vale Ahí no hay nada Por lo menos no se ve Venga Para arriba Camino natural Debería servirme para salir Vale Por aquí Despacio, eh Mira Ahí brilla algo Son botellas No te caigas Al agua No te caigas Ay mierda A ver ¿Enemigos? No Uf Esto puede ser una encerrona Pero bien guapa, eh A ver Por aquí Mira Parece una especie de tubería Vamos a meternos por ahí A ver Una puerta que está cerrada Una verja Está cerrada Por aquí no Por aquí no Pues sales O bien empujando por aquí No Y ahora parece que he visto por aquí Eso es un hueco Otra tubería Vale Atentos, eh ¿Dónde estamos? Pues un edificio Muy chulo La verdad El camino de vuelta El camino de vuelta Aguanta, Joel Vale Venga Mira Un quad Para la nieve A ver Por aquí hay algo Nada Guardias Guardias Que están Dentro Esto debe ser un hotel O algo así Vale Vale Uno Dos A ver si lo puedo distraer Vaya Como ha visto Espacio Perfecto Vamos a dar un pequeño rodeo Por aquí Y de ahí A la barra Queda uno, ¿no? Uno Uno nada más Ese de ahí Vale A ver si lo puedo pillar Con la puerta Toma Ninguno suelta nada, eh Cuidado Hay otro No, otros dos Cuanto duras tú, macho El abrigo se protege, eh Por lo que veo Lee Sé que estás por ahí, golfo Vamos a hacerle salir Ahí Ajá Y vas a por mí, eh Pájaro Toma Seco Queda Ninguno suelta nada, tío Increíble, eh Una flecha Este Botella La verdad que este hotel Está muy chulo, eh Lástima que esté En el estado que está Tan Tan hecho polvo Pero Está muy chulo, eh Bien bonito Ahí a la orilla del lago ¿Cómo salgo de aquí? Queda Mira, una moto de nieve No se podrá usar, claro Vale, hay que entrar ahí Pero esto sí se puede mover Y ahí hay un agujero No sé si se lo han fijado Y al mover los contenedores Hay otro agujero ahí Bueno, lo voy a poner aquí Aunque no sé si voy a poder subirme Y meterme por ese hueco Ahora este aquí Bueno, este con apartarlo un poco Yo creo que es suficiente Vale, suficiente Voy a ver si puedo entrar por el hueco A ver No quiero quedar atrapada Vale Lleno, me dice Vamos a fabricar Vale, podría hacer otra bomba Tengo que gastar bombas En cuanto pueda, eh Cuidado que aquí puede haber más Más bandidos de estos, eh Vaya prisa el David Parecía buen tío, además Tiene voz de No sé, de De pobrecito Como digo yo De buena persona Y mírame Es el jefe de todos estos Tela Vale, espera, espera No te metas ¿Dónde está la salida? Por aquí Mira Bien Vale Cojo 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 Muy bien Por aquí no puedo hacer nada más A ver detrás del mostrador Nada, tampoco Bueno amigos Parece que esto está tranquilo ¿Qué os parece si lo dejamos en este punto? Yo ahora seguiré grabando otro capítulo Que no falten en el canal Y nada más Como siempre digo Agradeceros Bueno Hayáis hecho el ratillo Viendo mis vídeos Que os paséis por el canal A dar unas visitas Yo os cito para el próximo episodio Que será mañana Está viendo De hecho Subida de las sofás Todos los días Hasta terminarlo Y nada más Mandaros un saludo Y recordad que nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho ¡Gracias!